En el año 1974, una pareja adinerada, rica, de San Diego, California, su nombre, Malcolm McGraham III, de 43 años, y Eleanor Laverne, de 40. Navegaban en un pequeño velero de 38 pies de largo hasta la isla de Palmira, a 1200 millas al sur de Honolulu, en el océano pacífico, esperando encontrar desierta a dicha isla y para pasar un año o más allí. Ya saben cómo son los millonarios, tienen gustos raros. Bueno, encontraron allí a otros manineros que ya estaban, incluidos dos científicos canadienses. Oh sorpresa, tenían compañía. Sin embargo, el deseo por la aventura, por el misterio, de este par de aristócratas, los llevarían más allá. Y no obstante, decidieron quedarse. Anclaron su velero y colocarían sus carpas, lo que no sabían ellos quiénes eran los otros dos habitantes de la isla. Y era Wesley Walker, un ex convicto, que huía de cargos de posesión de sustancias. Y se le había ocurrido la idea de cultivar cannabis en una isla desierta, donde no hubiera nadie. Y precisamente Palmira era la adecuada. El tipo estaba con Stephanie Stearns, una desdeñada mujer, la cual era su pareja. Habían llegado allí, aunque no se sabe cómo, porque el bote en que fueron era viejo y la madera estaba podrida. El motor malo y no era fiable. Mientras que el velero de los Graham, el Sia Gwent, estaba bellamente terminado y equipado de manera impecable, con un taller de máquinas a bordo equipado con un torno y un soplete de soldadura y dos motores auxiliares, por si acaso uno se dañaba. Sin embargo, los Graham desaparecerían en algún momento de la historia, entre el 28 y 30 de agosto del 74. ¿Pero qué les pasó a los Graham? A esa pareja que lucía tan felizmente casada, y que recorrían el mundo sin ninguna preocupación, y dirigían sus negocios, sus millonarios negocios, de forma remota. Si quieres saber más, yo soy el contador de historias reales, y te invito a que te quedes y demos una vuelta en la máquina del tiempo. Cada vez que se menciona la palabra mala fe, es una señal para que los escépticos se mojen. Pero a veces hay tanto en una historia que puede hacer que incluso el más escéptico lo reconsidere. Y ese es el caso de la isla de Palmira, una isla en el Pacífico, que ha tenido perecimientos y tragedias. La isla luce como si fuera una isla solitaria, abandonada y muy hermosa. Rodeada de aguas cristalinas, cocoteros, y una hermosa playa de arenas blancas. Y un coral que se puede observar debajo de las bellas olas que golpean la hermosa playa. La isla tiene un arrecife de coral que la rodea, el cual recibe el nombre de Atolón. Tiene 3,9 kilómetros cuadrados. Sin embargo, su belleza es cuestionada al punto de ser considerada como una isla condenada. Cuenta la leyenda que un barco de piratas quiso enterrar un tesoro en dicha isla. Pero todos perecieron en extrañas circunstancias. Incluso, perdura la leyenda que algunos sobrevivientes al Atolón de Palmira cuentan que unas bestias los atacaron desde los árboles. Y que hasta el mismo bosque parecía que hablara un dialecto sobrenatural. El día 2 de julio, Malcom Mac Graham III, de 43 años, y Eleonor Lavernimov Graham, de 40, llegarían a Palmira, desde San Diego, en su bote de 38 pies, Seagüen. Y esperaban vivir allí durante un año y pasársela bien. Eran multimillonarios y no tenían ninguna preocupación. Supusieron que el atolón estaría vacío y se sorprendieron al descubrir que otros también planeaban quedarse un largo plazo. El viento del mar tenía una silueta única y reconocible al instante. Mac Graham había renovado la cabina, el mismo, dándole al sketch, al bote, su forma única. Los Graham eran marineros experimentados que habían dado la vuelta al mundo ya, juntos, como parte de su luna de miel. Y habían estado planeando un viaje largo durante mucho tiempo. A pesar de su experiencia, Muff estaba ansiosa de este viaje y, según sus amigos, sintió un presentimiento. Esto también es evidente en las cartas que envió al salir de San Diego y mientras estaba en Palmira. Mientras los Graham se detuvieron en Hawái para reabastecer de suministros el bote y hacer algunas últimas reparaciones, la pareja conoció a Kurt Schaumacher y rápidamente se hicieron amigos. Acordaron tener contacto por radio con Schaumacher y su esposa con regularidad mientras estaban en el atolón. Malcolm McGrath y su esposa Eleonor Laverne Muff-Graham se encontraron entonces en el atolón con Wesley Walker y Stephanie Stern, otra pareja más. Entre los días 28 y 30 de agosto, los Graham invitarían a la otra pareja que habitaba en la isla, a Wesley Walker y a Stephanie Stern los invitaron a cenar. Lo que ocurrió aquellos días todavía es materia de investigación. Lo único cierto es que el bote de Wesley Walker, el ex convicto y de Stephanie Stern fue encontrado en una laguna y ambos zarparon de Palmira en el Sea Wind. Al llegar a Hawái repintaron y rebautizaron al Sea Wind, pero de los Walker nada se sabía. Ya en Hawái, y con otro nombre el barco ya no era el Sea Wind sino Sea Wind, empezó a traer muchas sospechas entre los amigos de los Graham. La investigación se llevaría a cabo y ambos, Wesley, Walker y Stephanie Stern fueron arrestados. Walker sería juzgado y condenado por el asesinato de los Graham. Sería llevado a una penitenciaría en California. Y aunque él nunca testificó, la defensa afirmó que él y Stern estaban intentando devolverse a Wind, a Hawái. Stephanie Stern, mientras tanto, fue juzgada por separado en un tribunal. Ella quedaría libre, mientras que Walker sería condenado a 22 años de cárcel. Walker saldría de prisión en el año 2007, a los 69 años, después de cumplir 22 años de condena perpetua. Moriría de un derrame cerebral en abril del año 2010, a los 72 años. Antes de su muerte, Walker había sido visto viviendo en una casa rodante en Willis, California. Pero antes de partir, revelaría algo desconocido. Y es que él y la señora Graham tenían un romance. Pero habían sido descubiertos por el marido de ella, por el señor Graham. Y este le disparó a su esposa e intentó dispararle a él, a Wesley Walker. Y este, en defensa propia, había disparado contra el señor Graham. Sin embargo, nunca se encontró el cuerpo de Malcolm Graham. Pero sí, en 1981, un par de visitantes a la isla de Palmyra encontraron los restos de Moog Graham de la señora Graham. Al parecer, habían estado ocultos bajo el agua, en un gran recipiente de metal. Estuvieron allí durante muchos años, del 74 al 81. ¿Por qué? Quizá nunca lo sabremos. La única sobreviviente es Stephanie Stern. No se sabe mucho de ella. Lo único que sabemos es que durante los juicios, ella echó toda la culpa a Walker. Y una vez más, gracias. Yo soy el contador de historias y espero que les haya gustado este video.